donde Andrés Manuel lanzó la consigna de becas para las manos solteras y un libro. La lectura hace salir a cada uno de nosotros de los pequeños mundos en el que vivimos para entrar en un mundo más grande que compartimos con otros. La lectura es solidaridad, la lectura es descubrimiento, la lectura es humanidad. Un pueblo que lee es un pueblo constructor de utopías. Tenemos una meta heredada de publicar 350 libros en el año, la estamos cumpliendo con soltura, pero no importa tanto la meta de número de títulos, sino que hay un cambio obviamente en el enfoque, en el tipo de títulos, hay nuevas líneas de producción. Hemos mantenido las colecciones que ya había, pero ahora sobre todo en la colección popular estamos incorporando muchos autores. Creo que es un momento interesantísimo del fondo en donde va a tener nuevas temáticas justamente acogidas por esta colección popular. Dentro de esta colección vamos a tener justamente temáticas que nunca había editado el fondo, como ciencia ficción, policiaca, la serie de nuevo periodismo. Es decir, va a estar súper nutrida y la idea es que muchos lectores tengan acceso a ella. Hemos publicado siete nuevos breviarios y hemos reimpreso más de 25 títulos. Prácticamente una novedad al mes. La primera que se publicó, que fue La rebeldía de pensar de Óscar de la Borbolla, ya se agotó en la primera edición. Y bueno, las colecciones para niños y jóvenes del fondo siguen siendo una parte importante de esta institución. Nuestra colección de la orilla del viento es una de las más emblemáticas. Y ahora, junto con Vientos del Pueblo, pues son las que acercan y forman lectores. La colección Vientos del Pueblo es la nueva colección de distribución masiva para que llegue literatura, poesía, teatro, historia narrativa a todos los rincones de nuestro país con libros muy, muy baratos. En este momento tenemos editados 25 títulos, lo cual quiere decir que hay un millón de Vientos del Pueblo en la calle o a punto de estar en la calle. La verdad es que ha cambiado 180 grados en la forma de trabajar, especialmente en el tema de las ferias de libro, donde nos hemos acercado a la comunidad, algo que no se había hecho. Hemos participado al momento con más de 25 ferias de libro a nivel nacional y también en algunas internacionales. Hemos incidido en las comunidades. Aquellas comunidades que no tenían el libro como un referente, ahora lo están teniendo. Gracias a que estamos llevando autores a todas las comunidades y eso nos enluyece mucho en verdad. Fundamentalmente hemos preferido llegar a las zonas de más alta marginalidad, donde jamás había llegado el libro bus y jamás ha existido una biblioteca. Hasta ahorita se han subido al libro bus 12.500 alumnos, hemos visitado 51 escuelas y además 1.450 profesores. El juego de rol es hacer que todos seamos cuentacuentos. Se trata de una estrategia que estamos llevando a las escuelas para que los docentes, pero también los alumnos, se conviertan en narradores de otros compañeros basados en historias de libros. Además de libro bus, algo que hemos estado haciendo son tendidos de libros. El primero fue en la ciudad de Chihuahua. Logramos vender más o menos unos 3.000 libros. Esos libros estuvieron ahí a un muy bajo costo. El segundo tendido que se hizo fue en la ciudad de Puebla. Ese tendido duró dos días y ahí se lograron vender aproximadamente unos 15.000 libros. Estas actividades se seguirán haciendo a lo largo de este año con un tendido más que ya está confirmado en la delegación Iztapalapa y esperamos el próximo año realizar más. Se está construyendo en esta nueva administración una red nacional de librerías que se está configurando a través de dos instituciones, el Fondo de Cultura Económica y Educal. Actualmente el Fondo de Cultura Económica cuenta con una red de 35 librerías. Educal cuenta con 80 librerías. La idea es estar presente en la mayor cantidad de estados del país. Hemos logrado una reducción en el gasto de operación de un 30% acatando las medidas de austeridad establecidas por la administración pública. Durante estos meses hemos cambiado a los directores de 7 de las que eran 10 filiales que tenía el fondo en el extranjero y las encontramos en una situación crítica con cerca de 1.300.000 dólares de déficit. Todas las filiales estaban en números rojos. Hoy día tenemos ya 3 de estas filiales caminando hacia los números negros. Estamos por abrir librerías en Guayaquil, en Quito una nueva y en La Paz Bolivia y en La Habana. Hemos incorporado en esta administración una idea novedosa de comunicación con toda la República de Lectores. La idea se llama Desde el Fondo y es un programa en el que informamos de nuestras actividades. El programa se transmite todos los miércoles en punto de las 20 horas a través de todas nuestras redes. Informamos de las actividades, tenemos entrevistas con lectores y además la asistencia es libre para que en vivo pueda mirar el desarrollo del programa y eso sentirse de alguna manera servido como lector en lo que tiene que ver con todas las misiones, todas las actividades y todo lo que estamos desarrollando aquí desde el equipo de comunicación del Fondo de Cultura Económica. En estos 8 meses de trabajo intenso hemos visitado 16 estados, hemos realizado 19 jornadas y hemos entregado 54.800 libros. Los hemos llevado a cabo en actividades estelares. A Mocorito, Sinaloa, llevamos Rafael Buelna, caudillo de la región. A Tixcla, Guerrero, llevamos la biografía de Vicente Guerrero de Mancicidor. Y a Nochizclán, llevamos Oaxaca, tierra de valientes. En todas estas actividades los libros se entregaron, se llevaron a cabo los círculos de lectura y también tuvimos apoyo de la ciudadanía presente. Durante este tiempo hemos fundado 1.048 círculos de lectura, que en su momento se convertirán en salas de lectura. Esto es 1.048 personas que ahorita ya en su comunidad, principalmente en Oaxaca, en Baja California, en Guerrero y en la Ciudad de México, ya están trabajando para transformarla a través del acceso al libro y la lectura. Fue la primera jornada de fomento a la lectura del Valle de San Quintín. Les regalamos libros a los niños, les regalamos libros a los adultos, a los jóvenes, pero sobre todo venimos a invitarlos a que ellos comiencen a leer, que descubran el gusto por la lectura, pero también si había personas que quisieran comenzar un trabajo voluntario como promotores, como mediadores de lectura, ellos invitarlos, los vamos a capacitar y ellos van a hacer la semilla. Y hemos venido a hacer una actividad de fomento a la lectura en varias vertientes. Uno está aquí, el Librobús de Ducal, que trae libros a precios accesibles para la gente y de hecho ha estado todo el tiempo visitado y se convocó, se hizo un trabajo desde hace más de una semana, perifoneo y demás, para estar convocando a la población. También están presentes, sobre todo mujeres, digo hay hombres y mujeres, pero sobre todo mujeres de las salas de lectura de esta zona. Y a estas seguirán otras, iremos a los ocho pueblos del Yaqui y estaremos en el viaje más largo del Librobús en toda su historia durante un mes, desde Tabasco hasta Quintana Roo recorriendo la Ruta Maya. Lo hicimos juntos.